Recuerdan a Eusebio Leal en el aniversario 79 de su natalicio con una jornada de homenajes. Preparan 14a Bienal de La Habana a desarrollarse desde noviembre. En esta emisión conversamos con su director. Y celebra el Museo Nacional de la Música 50 años a favor de la conservación y promoción del patrimonio sonoro cubano. Saludos desde La Habana es jueves 9 de septiembre de 2021 y abrimos la emisión del noticiero cultural de la televisión cubana. La oficina del historiador de la ciudad de La Habana realiza desde el 3 de septiembre y hasta el próximo lunes una jornada de homenajes por el aniversario 79 del natalicio de Eusebio Leal. Debido a la situación epidemiológica las acciones tienen una participación reducida de público. Sin embargo las plataformas digitales comparten los principales momentos de esta conmemoración. Una amplia jornada de celebraciones ha convocado la oficina del historiador de la ciudad de La Habana para celebrar el aniversario 79 del natalicio del doctor Eusebio Leal el próximo 11 de septiembre. Prevista del 3 al 13 de este mes la jornada propone un recorrido por la vocación patrimonial, social y humanista del historiador y prevé la inauguración de escuelas. Entre las acciones principales destaca el coloquio Pensar la Cultura desde la comunidad, un acercamiento a los procesos de gestión de la cultura y el patrimonio en el centro histórico y sus desafíos actuales desde una perspectiva medioambiental y de género. Durante la semana fue presentado el nuevo portal digital de la oficina del historiador. Al decir de la directora de comunicación de la oficina Magda Resic, se trata de un concentrador de noticias, artículos y otros escritos donde confluyen todas las instituciones pertenecientes a la oficina sin renunciar a sus particularidades, pero siguiendo la premisa de Leal, ser una institución con un sistema de medios diverso pero a la vez unificado. La jornada incluyó también la firma de un convenio de creación de un aula-taller en el Parque Histórico Morro Cabaña, adjunta a la Escuela Taller Gaspar Melchor de Jovellanos. Para la próxima semana se anuncia la inauguración del Politécnico Carlos Rafael Rodríguez, obra de restauración cometida por la oficina del historiador. Para este viernes está previsto en la Plaza de Armas una siembra de ocuges en el proyecto de reforestación de la plaza, el concierto Mi Vieja Habana de Liuba María Evia dedicado a las personas mayores en el convento de Belén, la inauguración de la muestra Lealtades del fotógrafo Néstor Martí en la Casa Pedroso, entre otras. Y el sábado 11 de septiembre, justo en la jornada del aniversario 79 del natalicio del historiador, en el Museo de la Ciudad habrá un acto en homenaje a Eusebio Leal con la actuación de la Banda Nacional de Conciertos. Será también la entrega del Premio Provincial de Historia Eusebio Leal a Raida Mara Suárez y habrá una visita a la Sala Transitoria del Museo de la Ciudad. Además de la inauguración de exposiciones, está previsto en la Basílica Menor de San Francisco de Asís la realización de un concierto del pianista Aldo López Gavilán y del coro femenino Ensemble Bucal Luna. La idea es realizar esta jornada cada año y así rendir tributo eterno a uno de los intelectuales más influyentes que ha tenido Cuba, el doctor Eusebio Leal. El Centro de Superación para la Cultura en Villa Clara convoca a la 11ª edición del Taller Política Cultural, Superación y Desarrollo a realizarse en octubre de este año. El encuentro es auspiciado por la Asociación Hermanos Aís y la Asociación de Bibliotecarios en la provincia. Nuestra corresponsal ofrece otros detalles. El Centro de Superación para la Cultura en Villa Clara, Ángel Román González Borrell, nos tiene acostumbrados a la convocatoria y ejecución de importantes eventos donde se propician espacios de análisis y reflexión colectiva en torno a procesos de superación profesional y de desarrollo cultural para implementar la política cultural del país. Eso sucede con la convocatoria que circula por medios y redes digitales identificada como Taller Política Cultural, Superación y Desarrollo en su 11ª edición. Este taller, a efectuarse online en octubre venidero, dentro de la jornada por el Día de la Cultura Cubana, se organiza a partir de diferentes temáticas, entre ellas, la vigencia de palabras a los intelectuales dentro de la política cultural cubana, la formación y preparación para los diversos procesos culturales desde el impacto que provoca la superación, los resultados de la política cultural desde su implementación en la práctica institucional, el uso de las tecnologías de la información y de las comunicaciones en la cultura y los retos y aprendizajes de la gestión cultural, que han sido muchos en condiciones del contexto de la pandemia. Los trabajos y temáticas a defender serán en forma de ponencias y podrá participar todo personal interesado en temas de la política cultural. Se perfilan desde Santa Clara las bases del onceno taller Política Cultural, Superación y Desarrollo, convocado por el Centro de Superación para la Cultura. Desde Villa Clara, Alfredo García e Hilda Cárdenas con Lledo para el Noticiero Cultural. Iniciamos nuestro recorrido por lo que publican las páginas culturales de otros medios de comunicación y lo hacemos por el portal de Radio Habana Cuba que destaca que la exposición hipotermia del artista cubano contemporáneo Frank Martínez se inaugurará este viernes a las 11 de la mañana a través de las redes sociales de Instagram y Facebook de la Galería Servando Cabrera. La propuesta exhibe una serie que comenzó a gestarse hace dos años y tuvo sus cambios lógicos pues el proceso creativo se nutrió del contexto en que surgió y dio como resultado una visualidad que parte del absurdo de historias construidas desde la contradicción y contraposición de elementos. Este trabajo creativo que se pone en consideración del público hasta el 29 de octubre podrá ser apreciado en su totalidad de manera virtual en las redes sociales pues la galería permanecerá cerrada y solo atenderá al público visitante mediante cita concertada. Por su parte, la Agencia de Noticias Prensa Latina da a conocer que una nueva monografía definida como la más completa hasta la fecha recoge hoy la trayectoria de la artista mexicana Frida Kahlo a partir de pinturas, fotografías, pasajes personales y descripciones de sus obras. El volumen editado por el sello Alemán Tachen y presentado la víspera en el Museo Casa Azul de la Ciudad de México recoge más de 150 piezas de su autoría representadas en gran tamaño con el fin de recapitular la carrera de la pintora surrealista cuyos aportes a la cultura universal aparecen reflejados en decenas de textos. Y cerramos en el diario Granma que en su versión digital da a conocer que el cantautor cubano Silvio Rodríguez refirió al programa Las 40 de la emisora argentina AM750 que la prioridad durante la pandemia debe ser sobrevivir. Todo lo que se haga en esa dirección es lo correcto, comentó al valorar que ya más de un año y medio de la crisis existe una visión más completa del virus aunque las nuevas cepas hagan complejo el panorama. En referencia al escenario global consideró que si lo que se gastara en medios de destrucción se hubiera empleado en la salud, todo esto sería muy distinto. Ojalá aprendamos y empecemos a gastar más en la salud que en matarnos. Y precisamente con un fragmento de una de las interpretaciones de Silvio Rodríguez cerramos nuestra revista de prensa solo por hoy. Ahora vamos a hacer una pausa en nuestro recorrido informativo de las artes visuales y sus creadores hablaremos en nuestro próximo segmento. ¡Suscríbete al canal! En la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier de la Ciudad de Camagüey se inauguró la exposición personal blanco y negro del artista visual Oscar Lacería. Nuestra corresponsal conversó con el creador a propósito de esta muestra. Propone el artista visual Oscar Lacería imágenes vinculadas con las raíces religiosas que conforman una buena parte de la identidad cubana. La exposición personal blanco y negro se inauguró en la Galería de Arte Universal Alejo Carpentier de Camagüey cumpliendo con los protocolos higiénicos sanitarios impuestos para el enfrentamiento a la COVID-19. También se extiende a la plataforma virtual. La muestra está compuesta por 42 obras, o sea, de acrílicos sobre lienzo. Y luego tres esculturas que hice con elementos reciclados del mar. ¿Cuál es la temática? Bueno, es blanco y negro. ¿Qué quiere? La gente se pregunta, bueno, blanco y negro, ¿por qué? Yo digo, bueno, porque es que todo hay que decirlo en blanco y negro, o todo se puede decir en blanco y negro. Y también porque yo vengo del grupo antillano que fundó Wilfredo Lan y tomo las raíces en esencia de nuestras culturas, de este encuentro de varios mundos, no solamente fueron África, Cuba, ¿no? Aquí habían indígenas, taínos y boneyes, ineri, mayas, aztecas, toltecas. O sea, que todas estas culturas están mezcladas y que dieron origen a un gran asiaco, como decía don Fernando Artí. Integrante de la vanguardia artística del territorio, el creador con más de 50 años de trayectoria, se mantiene con resplandecientes energías dedicadas a la creación artística. Esta idea de que a partir de todos los signos y todos los símbolos que están plenamente justificados dentro de la obra y que tienen un simbolismo dentro de la misma obra, pues están hablando de una idea, de un fenómeno contemporáneo. O sea, desde esa visión afrohispánica, afro... o iberoamericana, como se le quiera llamar, o antillana, hay un discurso que también tiene una actualidad. Pinturas de acrílico sobre lienzo y esculturas con elementos reciclados del mar integran la muestra blanco y negro. El autor convierte en símbolos una realidad acerca del mundo que percibe. Por sus obras, Oscar Laceria ha conquistado un sitio de prominencia en el universo de las artes visuales. En Camagüey, Aimea Margos, Noticiero Cultural. Y precisamente de artes visuales hablamos esta semana en nuestra sección contrapunteo sobre los preparativos y las proyecciones de la 14ª Bienal de La Habana, el más importante encuentro de las artes visuales que se convoca desde Cuba. Debatimos desde este lunes y hoy recibimos en el estudio al artista visual Nelson Ramírez de Arellano, quien asume la dirección de esta edición de la Bienal. Muchísimas gracias por acceder a nuestra entrevista. Muchas gracias a ti, Buena. Nelson, hemos hablado muchísimo sobre la importancia que tiene esta Bienal, pero en su opinión, ¿cuál sería? ¿Por qué siempre decimos que es el evento de las artes visuales más importante de nuestro país? Bueno, indudablemente es el evento más grande de las artes visuales en Cuba, pero aparte de eso, realmente es uno de los más influyentes y relevantes a nivel internacional. En el momento en que nace la Bienal de La Habana, en 1984, digamos que el mundo del arte miraba sobre todo a Europa y a Estados Unidos, a los países más desarrollados, y se prestaba muy poca atención a los países del tercer mundo, a los países de África, Asia, América Latina, Medio Oriente, los países justamente que la Bienal de La Habana dirigió su mirada desde el principio. Bueno, en realidad empezó la primera y la segunda, con un corte bastante latinoamericano, y después se fue extendiendo al resto de estos países del tercer mundo. Resulta que al final, o sea, en el final de los años 80, empezó a haber un interés también en el arte de estos países, pero la Bienal de La Habana, indudablemente fue el primer evento desde el tercer mundo que miraba al arte del tercer mundo. Y se constituyó como una especie de centro de reunión de todos esos artistas, teóricos, etc., de estas áreas que normalmente no tenían un espacio de visibilidad en el primer mundo. Llegamos a una nueva edición de la Bienal de La Habana, y lo hacemos en un contexto completamente atípico, donde hay una pandemia azotando a Cuba. ¿Cómo va a ser esta edición? ¿Qué la puede distinguir de otras ediciones? ¿Cómo poderla adaptar a la situación epidemiológica que tenemos hoy en el país? Bueno, la estrategia que nos hemos trazado justamente entra en concordancia con lo que ha pasado en muchas otras bienales en el mundo, que han empezado a extenderse en el tiempo, y han empezado también a fragmentarse de cierta medida, y a crear un gran evento por etapas. Entonces, nosotros hemos decidido optar por una Bienal que, a cambio de la Bienal tradicional que habíamos hecho hasta la 13 Bienal, que es un evento que duraba un mes, esta 14 Bienal de La Habana durará casi seis meses, estará dividida en tres etapas que hemos denominado experiencias. La primera experiencia, el preámbulo, tiene sobre todo un corte teórico, va a tener una sola exposición en el centro Wilfredo Blanc, que es el centro que organiza la Bienal de La Habana, como tal, y después va a tener otros eventos en el campo de la teoría, encuentro teórico, conferencias, entrevistas, etc. Eso va a ser, en principio, desde el 12 de noviembre hasta el 5 de diciembre. Tenemos una segunda experiencia, desde el 6 de diciembre hasta el 24 de marzo, que se enfoca sobre todo hacia la producción artística local. Es también un fenómeno internacional que el arte, el mundo del arte en general, está muy interesado en la sostenibilidad, en los problemas ecológicos, en el calentamiento global, problemas que tienen una gran urgencia a la hora de repensar nuestras estrategias para hacer posible un futuro el día de mañana, en unos cuantos años, a partir de ahora. Y por esa razón, muchas otras bienales se han enfocado en la producción de los artistas nacionales, artistas que no tienen que viajar para hacer sus obras, que representan menos gastos para el evento como tal. Entonces, esa va a ser parte de la estrategia de esta segunda experiencia de la Bienal, independientemente de que también tendremos algunos proyectos internacionales insertados como proyectos especiales en esta segunda experiencia. ¿Cómo será ese diálogo entre lo que es la muestra en sí y la convocatoria conceptual de la cita? Bueno, tenemos una convocatoria con un tema, la relación entre futuro y contemporaneidad, en el cual pretendemos explorar, a través de las artes visuales, por supuesto, cómo hemos llegado hasta esta contemporaneidad, cómo ha sido ese tránsito en las artes visuales, en el pensamiento, en la filosofía, desde un punto en el que el arte de las regiones que nos interesaban hace un tránsito de la tradición a la contemporaneidad, y una vez que ya estamos en esta contemporaneidad, hacer una mirada crítica a esa trayectoria, con el objetivo también de volver a retomar quizás conocimientos, manifestaciones culturales que pudieran ser importantes a la hora de empezar a planificar un futuro. Tenemos una situación excepcional en este momento en el planeta, que si seguimos con la política de desarrollo que hemos establecido en los últimos años, en los últimos en realidad 500 años, nos harían falta aproximadamente 6 planetas para que todos los habitantes del planeta pudieran vivir la vida de un país desarrollado, la vida media de un país desarrollado. Y realmente no tenemos 6 planetas, tenemos un solo planeta Tierra. Entonces es importante, es una urgencia, repensar las estrategias hacia el futuro. Cómo podemos convivir con el planeta de una forma más amistosa, hacer posible realmente que el planeta nos soporte, soporte nuestra vida en un futuro. O sea, esa idea de hacer un futuro viable, un futuro realmente sostenible el día de mañana. Después también tenemos esta tercera experiencia, le llamamos regreso al porvenir, la tercera experiencia. Y parte también es de esa idea de que en algún momento de la historia, del desarrollo de la humanidad, en el pasado, estábamos en un punto en que era posible prever un futuro. Ahora en este momento, prever un futuro tiene determinadas complejidades. Si seguimos calentando la atmósfera, si seguimos emitiendo gases de carbono, etc. Ese futuro en unos 100 años ya no va a ser posible, de manera tal de que soporte la vida de los habitantes, de los seres humanos también y de muchas otras especies de plantas y animales. Entonces... Sobre la Bienal tendremos que seguir hablando necesariamente, pero bueno, disponemos de poco tiempo. Muchísimas gracias Nelson por esta entrevista. Nosotros por supuesto nos veremos en próximas emisiones para seguir dialogando sobre la Bienal. Mañana mi colega Yuri Snorido compartirá nuestra opinión editorial en el cierre de este debate que sostenemos esta semana en torno a los preparativos y proyecciones de la 14ª Bienal de La Habana. Y como siempre le digo, usted todavía puede participar de este debate si nos escribe a contra.onc arroba cubarte.cul.cu o si nos deja un comentario en nuestra página de Facebook www.facebook.com barra noticierocultural.cuba. Ahora vamos a hacer otra pausa en nuestro recorrido informativo y al regreso le hablamos de una importante institución cultural, el Museo Nacional de la Música, que hoy celebra su medio siglo de existencia. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El Museo Nacional de la Música celebra hoy los 50 años de su fundación. El sitio deviene espacio esencial para el estudio, conservación y promoción del patrimonio sonoro cubano. El Museo Nacional de la Música, desde su creación, se ha encargado de la gestión del patrimonio musical cubano a partir de piezas y documentos desde la segunda mitad del siglo XVIII y hasta la actualidad. El inmueble, ubicado en la calle Capdevila, número uno entre Habana y Aguiar, en la Habana Vieja, data de principios del siglo XX y hoy se realiza una restauración capital rescatando su arquitectura original. El Museo Nacional se ha dedicado a atesorar, a investigar y difundir por los más diversos países todo ese acervo, toda esa historia de nuestra música nacional que es una de las más importantes emociones de la identidad nacional. En los nuevos caminos nos hemos planteado, nos estamos planteando varios. Uno es importante es aumentar la presencia de las acciones del Museo en los medios de comunicación, en las redes sociales, en todas las formas de discusión social. Fortalecer las investigaciones sobre todo ese acerco musical que se atesore en el Museo, que ya se está haciendo con un incremento de las personas y con un incremento de los proyectos investigativos y a la vez, a través de nuestro sello editorial, que tenemos un sello editorial, edición del Museo de la Música, hacer los productos en forma de libros, documentales, fonogramas, etcétera, que pongan en el conocimiento público los resultados de esas investigaciones. Actualmente, el Museo Nacional de la Música se encuentra en la culminación de su proceso de restauración y en el montaje de las salas expositivas. De igual manera, se acondicionan otras áreas vinculadas a esta institución. Este archivo y biblioteca Odile Urfe del Museo Nacional de la Música atesora, entre sus fondos y colecciones, documentos de los más valiosos, como podemos contar con la partitura original de La Bayamesa, himno patriótico cubano, devenido en himno nacional, de Perucho Figueredo. Contamos también con un cantoral del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, hecho de Pierre de Cabrito. Contamos con valiosas colecciones, como la del Teatro Tacón, con valiosas partituras de salzuela y ópera de compositores españoles, italianos, franceses. También con la colección del Teatro Alhambra, muy valiosa, porque en ella se encuentran las obras que incluso se fueron presentadas en la película de Pineda Barnet. El proceso de gestión documental que realiza el Museo Nacional de la Música en su departamento, archivo y biblioteca, permite conservar, preservar y llevar a cabo todo el procesamiento documental de sus fondos y colecciones, teniendo en cuenta cada una de sus tipologías y soportes. Esta labor permite mantener vivo y gestionar el patrimonio musical cubano. Irina Martínez Odio, Noticiero Cultural. Y de uno de nuestros más queridos músicos, cuya obra se atesora también en el Museo Nacional de la Música, hablamos ahora. Este 11 de septiembre, Cuba recordará de manera especial a Ignacio Villa, el gran bola de nieve, en el aniversario 110 de su natalicio. El sello discográfico de Grén prepara un fonograma que le rinde tributo bajo la producción del músico Michelle Herrera. En los minutos finales de esta emisión, le contamos. Que si te quieres por el pico divertir, cómprame un curruchito de baile. Una idea original de Adriana Pasos, directora de arte y repertorio de la Casa Discográfica Egrén. El objetivo principal del fonograma es rendirle homenaje a Ignacio Jacinto Villa, bola de nieve. Es un compositor y músico que exige tener diferentes pianistas, tener diferentes colores para poder recrear su obra en su máxima expresión. Y he tenido la dicha de contar con Roberto Carlos Cucurucho, con Rodrigo Ameneiro García, con Efraín Chivas Pacho. El trabajo ha sido variado en cuanto a formato. El disco comienza por dos estructuras de Big Bang y cuenta con otros prestigiosos músicos. Julia Herrera en el drum, con Yandy Martínez en el bajo, que ya ha estado también en otros temas. Arturo Cruz también, que es bajista y arreglista, también he tenido la dicha de contar con él. Y van a pasar una serie de cantantes, como es el caso de Polito Ibáñez, del Noro, Pablo FG, Luna Manzanares. Y una serie de instrumentistas también importantes, como es el caso de Arturo Farril, de Yacet Manzano. La obra de Bola de nieve es bien extensa. Un cronista que llevó a un nivel superior el show y el espectro sonoro. La selección realmente yo la hice de los temas que son a pianos y vos solos. Y he tenido el atrevimiento de orquestarlos, de llevarlo a un estilo, que es el que voy a defender en esta producción discográfica. Y bueno, hay muchos temas que son de los conocidos realmente de la obra de Bola. Y es un reto poder decir algo diferente cuando es una música que realmente ha marcado la estética de la música cubana en el mundo. Porque Bola, yo creo que marca una etapa importante dentro de la música y la cultura cubana. El CD constituye además una colaboración con la Asociación Hermanos Aís en su aniversario 35. Tributo más que merecido a uno de los artistas paradigmáticos de nuestro país. Con la colaboración del líder Lorain, reportó Claudia Lugo, para el Noticiero Cultural. Punto final. En esta emisión del Noticiero Cultural destacamos la jornada de homenaje que se realiza hasta el venidero lunes para recordar a Eusebio Leal en el aniversario 79 de su natalicio. Le ofrecimos otros detalles de los preparativos para la celebración de la 14ª Bienal de La Habana y le informamos sobre el trabajo del Museo Nacional de la Música que hoy celebra 50 años a favor de la conservación y promoción del patrimonio sonoro cubano. Gracias por acompañarnos en esta entrega informativa. Nosotros, por supuesto, regresaremos mañana para compartir más informaciones sobre el acontecer del arte y la literatura en Cuba y el mundo. Hasta entonces me despido, como siempre, con un saludo desde La Habana. ¡Gracias! ¡Gracias!